De Boedo a París Crónicas Poéticas La Columna de José Mushnik Y vamos a saludar primero por una cuestión de historia Mañana, les aviso, cumplimos 600 programas de salir por arriba Y desde el principio, quien nos acompañó Para que vean que el tema de la poesía No lo hacemos ahora porque está Romina O porque invitan a jóvenes como Estefanía Ni nada, sino desde el principio Militamos la poesía con el querido compañero José Mushnik ¿Cómo le va? Que está en París Un París muy convulsionado del que no vamos a hablar Porque si no, no va a haber poesía Quiere decir que la poesía Aún con viejos y feos poetas Pero no importa, sí, sí, sí No, yo no dije eso Bueno, bienvenido una vez más Muy contento de tenerlo Como todas las semanas Y saludo a quienes van a integrar Hoy el equipo y después queda en manos de ustedes el espacio Romina, ¿cómo le va? Hola Néstor, hola Fede Hola a todos Qué lindo estar acá otra vez No, y para nosotros mejor Porque así escuchamos A ver, más caricias en el oído Que las cosas que habitualmente tenemos que escuchar Recién venimos de todo un análisis económico Así que ahora sí, te pido a vos Romina Que presentes a la invitada Hoy tenemos una mañana súper especial Yo estoy acá con el corazón lleno de agradecimiento Porque como invitada Llega Estefanía Yetzel Navarro Desde México Una poeta, dramaturga Cuenta cuentos para infancia Es una brujita hermosa Muy joven ella Nació en el 93 Así que bueno, ahí Ustedes sabrán la diferencia de edad Señores de la generación línea fundadora Muy buena esa Muy buena Así que bueno Estefanía, ¿cómo estás? Gracias por conectarte Sabemos que es muy tempranito Son ocho y media en México Así que bienvenida ¿En qué ciudad estás Estefanía? ¿En qué lugar de México estás? Hola, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias por el espacio Yo estoy en el Estado de México Que son como las orillas de la Ciudad de México Entonces, pues aquí me encuentro Pues Ajá Muy bien Y esto de temprano No será tan... Yo quería, Pecones Si me permitís Con el saludo a Romina Quería saludar Y darle mi respeto Al pueblo mexicano Por la elección de una mujer A la presidencia de la nación Primera vez en la historia de México Y una mujer con trayectoria En la defensa de los intereses Del pueblo mexicano Y solidaria con Latinoamérica Nada más Eso quería decir No, y va a decir muchas más cosas Pero yo quería decir Que no es un problema De estar muy temprano Porque estarían acostumbrados A través de las mañaneras de AMLO De Andrés Manuel López Obrador Que estoy contento Porque hay comentarios Yo vengo del área de la comunicación Que es el primer presidente Que logra romper con el cerco informativo Con una cosa que para mí es poética Eso de convocar todas las mañanas A las 7 Para darle una conferencia de prensa Y dicen que faltó dos o tres días nada más Una vez porque estaba enfermo Y otra vez porque viajó Es un fenómeno impresionante Quería destacarlo Porque tiene que ver Hasta Claudia Sheinbaum A quien también saludamos Por el éxito Lo hicimos durante toda la semana Del triunfo Y la continuidad Del proyecto del Morena Pero bueno Estando con una mexicana Entre nosotros De poesía Me llamo a silencio Y los dejo a ustedes Que conversen Y nos regalen poesía No, no, no Solamente que esto que menciona Tanto Néstor como Múnich Nada, es interesante Porque por ejemplo Yo en el estado donde estoy También ganó una candidata Como del mismo partido Y va a ser bien interesante Como mancuerna Como mujeres Que creo que eso es como Lo que interesa A nivel De cambio de narrativas ¿Cómo es que se puede ver Como este cambio de roles? Ya estamos como Un pasito En ver Que las mujeres Están poniendo Estas narrativas De roles de género Al contacto Ya no es como Algo lejano Ya no es un mito Ya no es imposible Entonces Ajá Justo Es como interesante Pues Ver Cómo es La mancuerna Que las dos mujeres Van a estar haciendo Digamos Como en una pequeña ciudad Que es el estado de México Y luego A nivel nacional ¿No? Entonces Pues nada Es eso ¿No? Como el cambio de narrativa Que va a suceder Adelante Romina Hermoso Y está sucediendo Me encanta Lo de Cambios de narrativa Están Están trabajados Por nosotras Por nosotres Yo traje Hablando de Cambiar de narrativas Quiero empezar Con un regalo Con un regalo Para vos Para abrir Este espacio Que después sigamos Conversando Con Mushnik Con vos Que estoy tan contenta De tenerte acá Es un poema De un autor Que se llama Hugo Jamioy De la familia Kamsá Subindoy En el Putumayo Al sur de Colombia Poesía indígena Dice Esta geografía Esta geografía Me está diciendo Que las líneas Dibujadas Por sus límites Me alejan De la casa De mi hermano Y no puedo Abrazarlo Porque vive Al otro lado De la orilla Donde la gente Se viste Con las leyes De otro gobierno El pasaporte De los antiguos Cuenta Mitaita Era Su propia Forma De vestir Su propia Lengua Sus propios Alimentos Así Se reconocía Al visitante Las fronteras No eran Líneas Que separan Eran Puntos De encuentro Los guardianes De los territorios Antiguos En las entradas Celebraban Al visitante Con un regalo En las manos Los visitantes Cuando eran Pasajeros Llevaban En sus guigras Un regalo De transeúnte Pero si sus pasos Marcaban la danza De la estancia En sus espaldas Cargaban Los frutos De su trabajo Hecho maíz Los símbolos De la vida Dibujados En una cobija Para abrigar Los sueños En la tierra De sus hermanos Los taitas Ya sabían Quien los visitaría Mucho antes De anunciar Su llegada Con la danza Del yagé Predecían Quien vendría Entonces Preparaban Los mejores alimentos Las mejores mantas Para abrigar Sus sueños Y armonizaban Su encuentro Con un abrazo Fraterno Y luego Fortalecían Sus miradas Con el ritual Del viaje Qué lindo Qué lindo Muy bien Bravo Muy bueno Muy bueno Gracias Romina Entonces En esto De que nos estás Visitando José y yo Te recibimos Con este regalo Que es un poema Gracias Está bellísimo Y justamente Me quedo Con esta cuestión De No hay líneas Hay puntos De encuentro Que es Tan significativo Y Y nada Cuando Una anda De viajera Y Ajá Creo que Esto Como que Me gustaría Ponerlo Un poquito En contexto Para los escuchas Si soy una persona Que se llega A mover Demasiado No Le gusta Conocer Justamente México Los estados Y Y hay veces En donde Eso es muy Muy cansado No Como Ir a A A otro lugar No Estar fuera De la propia casa Pero Cuando te reciben Cuando te dan Una comida De bienvenida Cuando te Te muestran La poesía De ese lugar Wow No O sea Te sientes Cobijada Y Y es como Hermoso Lo 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 que puedes Ahí Generar Lo que se puede Generar Entonces Muchas gracias Romy Muchas gracias Y te gustaría Traernos La poesía De tu lugar Compartirnos Algún poema Tuso Sí Claro Les voy a leer Algo que se llama Guardianes Que creo que le responde Muy bien Al poema Este poema Es el primero De Partitura De la sonata Volver a amar Así se titula El poemario Es algo que estoy Trabajando Pues tiene que Terminar Lo tengo que terminar En esta semana Pero Habla un poquito De Un retiro Que yo tengo A una comunidad Indígena En Oaxaca Esto fue como En el 2021 Yo me voy A ser maestra De una comunidad Rural Y pues la vida Es muy muy Diferente Me quedo Durmiendo En una En una cabaña Algo muy sencillo ¿No? El río está Como ahí Para irse a bañar El cielo Es así como Estrellado Los infantes Están ahí En 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 la comunidad Bueno Conozco como Muchas cosas Ellos son De una Cultura Originaria Que se llama Bueno Son chatinos ¿No? Y hablan Una lengua Que es el chatino Y me hago Amigo Amiga De De Tres alumnos Que son De Doce Catorce Y quince años Y Ellos quieren ser músicos ¿No? Entonces Bueno Ahí va Guardianes En el juego Del abandono Huida Escape Y vuelo Llegué con ellos Nos guían Están aquí En cada gesto En cada herida Murmuran Viven Tanto en la tierra Como en el cielo Viven En la tierra Como en el mar En el fuego Como en la palabra En la ternura Como en el mole En los tamales Como en la iguana En la vaca Como en el monte Viven En un pueblito Allá Oculto Allá Abandonado Viven En los rasgos De una niña chatina En sus cabellos En su piel tostada De diosa antigua Que alegre Que alegre Me da la bienvenida Y desaparece Entre las neblinas En la anciana Que baja La montaña Cargando leña Y cuando se posan En la tierra Los guardianes Son frondosamente Verdes Sueltan Las acículas Sueltan Los mangos Que alimentan A niños Hambrientos Niños liebre Niños jaguar Niños salvajes Niñas agua Niñas flor Niñas mágicas Como tú Como yo Son los guardianes Que cuando Petrios son Hablan Desde las vetas Y por las vetas Hacen hacer La vida Palabra Caligrafía Que las termitas Conocen Desde sus patas Y recorren Toda su vida Son los guardianes Que cuando te nutren Son tortilla Caliente Que abriga El alimento Ellos te hacen Te cercan Al amor Te bendicen Con el último Jitomate Saben De la frescura De los pies Descalzos De los baños En el río De los bailes Al ritmo De el cóndor Pasa Son los guardianes Los que te sanan Los que te cuidan Los que te libran De la locura Son los guardianes Los que te miran Comer fruta Los que tejen De noche Y de día Si de fuego O angustia Te conducen Te llaman Te sanan Son los guardianes De las culturas Madre De la costa Que de diversas formas Te alumbran Y en el juego De la huida De la ciudad Yo llegué con ellos Te sanan Te cuidan Te libran De la locura Gracias Muy lindo Hermoso Muy lindo Gracias Y es cierto Que hace contrapunto Con el de Romina Mosnek Tiene ganas De dialogarle Ahí con poemas Simplemente Lo que iba a decir Que me encanta Hay un periodo En la poesía Que había mucha poesía Hermética Que tiene También Bueno Tiene su Valor Pero a mí Me gusta mucho La poesía Que llena de cielos De naturaleza De esto Llena de De carne De vida Digamos Así que no Puedo Que siga leyendo Nuestra estimada invitada Estefanía Que nos regale Otro poema Digamos que Una cosa que sí Habría que Decir a todos los oyentes Que en el México antiguo Antes de la conquista La poesía El canto La música Y la danza Eran disciplinas básicas En las escuelas ¿No? Ese No Los alumnos Tenían que decir Esas disciplinas Que se consideraban Más que La poesía Era también una forma De transmitir memoria Oralmente De transmitir tradiciones Conocimientos Fórmulas Mitos Etcétera ¿No? O sea Por eso Creo que Esta visión De la poesía Que es un poco Está en lo que nos Transmite Estefanía Yetzel ¿No? Así que bueno Yo quería Seguir escuchando ¿No? Así que Debes tener algo más Para leer No me imagino ¿No? Y Romina Te invitó Porque Algo más Yo tengo Tengo su libro Acá Crecida en selva Los poemas De la bruja Que Que bueno Van Por otro lado Pero Dialogan Completamente Con este Nuevo libro Te deseamos Lo mejor Para que Lo finalices Tanto esa Determinación Hoy lo termino Esta semana Lo termino Me llamó la atención Eso Y además Que nos haya dedicado Este tiempo A nosotros Mientras está Terminando un libro Eso es una Maravilla Gracias Hermoso Gracias Estefanía ¿Querés leernos Algún poema De Crecí en selva Si después Seguimos Conversando Claro Sí Esto que Que menciona Este José Es como Súper importante ¿No? De De cómo Las artes Forman parte De De la vida Cotidiana Y en las escuelas Puf Es tan necesario Pero bueno No sé Si quieras Como Un poema En específico De De crecida Romy O Quiero Quiero varios Pero Hay uno Que es muy Maravilloso Que De paso Te lo cuento Tipo Infidencia Lo hemos Trabajado En un taller Que dimos Con Girama Castaño Huiza El año pasado No sé Si lo recuerdo Bien Pero Empezaba Diciendo Mi cuerpo Es mi boca Era un Poemazo Yo sé Que me estoy Yendo para Otro lado Pero siempre Se puede Volver Sí Sí Vamos Vamos Ok Mi cuerpo Es mi boca Mi cuerpo Es mi boca Con él Veo tranquila El agua Recorre Mi ombligo La sabia Que lleva La luz Es dulce Por todas Mis lilas Escupo verde Lleno de verde El aire Mi cuerpo Es transparente Quien me mira Conmigo Hace la luz No soy pequeña No soy grande No tengo estatura Pero habito El tacto Palpito Con miedo Y con raíces Entre lo oscuro Casi igual En las dos Densidades Que comulgo Me muerden Los insectos Muerdo La luz Chupan Mis sexos Los colibrís Fugaces Me clavan Sus agujas Se roban Mi color No sé Quién fui No sé Quién soy Me disperso Por todos Los caminos Por las piedras Y troncos Y riberas Nacen más Yo Tan verdes Me esparcen Las abejas Separan en mis bocas Cuesta romper El aire Casi tanto Como romper La tierra Pero sé Quebrar las piedras Con la calma De todas Mis raíces Soy musgosa Conozco A la lombriz Tengo muchos Dedos Que son lenguas Mi cuerpo Es mi boca No sé Si cantar Canto con Cuerpo Un canto Que florece En cada tierra Distinto Donde surge Me dispersan Los seres Que beben De mi luz Y mis colores Creo entonces Que soy una canción Que se repite En las constelaciones Pero que nunca Se repite Igual Siempre soy Diferente De mí misma No recuerdo Ya casi No recuerdo Las costumbres De cuando tuve ojos No recuerdo Las manos Con las que Devolvía Los rostros De la gente De la gente Que más pude Querer Palpándolos Como si No los conociera Y eran Como la tierra Que hoy Siente Ciegamente Mi latido Gracias Que belleza Pues este Ajá No Adelante Vos Nuestra visitante Gracias Sí Sí pues Este poemita Creo que Habla un poquito Más como Del deseo De 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 querer ser Planta Y Y nada Es curioso Como que 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 lo hayas Escogido Que te guste Romy Sí como que Ya no me acordaba Que Que ahí está Vertido eso Habla del deseo De ser Planta Sí De convertirse En planta Sí sí Pero hago un punto En que Habla del deseo Me parece que Don Piccone También es poeta En algún lugar Algún día nos va a leer algo Romina Algún día Se va a hacer justicia Él va a leer algo Y nosotros vamos a hacer El análisis Psicoanalógico Yo no hago análisis Es el poema No Escucho las palabras Que me impactan Sabemos Sabemos Ese título Es impresionante Estefanía Mi cuerpo En mi boca Ya está Es un poema Sí Y es un poema Como dice Néstor Que habla del deseo Nosotras cuando lo trabajamos En el taller Lo trabajamos En un momento Que trabajamos Todos poemas Relacionados con la palabra Cuerpo Que fue muy hermoso Lo que pasó Y todo lo que se Te disparó Con tu poema En ese taller Así que me encanta Que lo hayas leído Este libro Tiene mucho De eso De la relación Con el cuerpo La relación Con el deseo La conexión Con la naturaleza Y de alguna manera Esos otros planos Hay algo de eso Que En lo que sentís Que lo leí bien Mira Te traje Había traído Un breve Versos De poesía Prehispánica Prehispánica Antes de la conquista De la época Que preparé mi tesis Tenía Tenía mis apuntes Sobre poesía Prehispánica Mexicana Ahí hay dos o tres libros Que tengo Y hablando del cuerpo En una de ellas Dice Es una poesía Muy bella Porque Cuestra lo esencial ¿No? La muerte La vida Que hacemos En esta tierra En esta tierra Estamos en tránsito Muy bella La poesía Mexicana Precolombina Que Algunos Recuperaron De los idiomas Locales La pusieron En español Y luego Hasta sacaron Libros bilingües Imagino que ahora Ya hay varios Libros En bilingües Con idiomas Locales Indígenas Pero en esa época De 200 años No le daban Mucho interés A la lengua Locale Al revés La despreciaban Disculpe que lo Interrumpa Mushnik Pero ahora se están Revisitando Esas traducciones Y buscando Las diferencias ¿No? Porque hay como Unas epistemologías Bastante machistas ¿No? Como que el poder Fue torciendo Algunas de esas traducciones Entonces El feminismo Está revisando eso En textos sagrados Como el Popol Vuh Y es muy interesante Las diferencias Que han hallado Y que vienen hallando Nuestras mujeres Y leo esta línea Dice ¿Acaso Es la casa De todos Allá? ¿Dónde están Los que ya no tienen Cuerpo? ¿En el interior Del cielo? ¿O acaso Aquí en la tierra Es el sitio? ¿Dónde están Los que ya no tienen Cuerpo? Totalmente Nos vamos Totalmente Nos vamos Nadie perdura En esta tierra Nada más Que eso Lo quería leer Pero que Para dar Unos versos De De esta Porque la poesía Antes Todavía que existía La poesía Existía La poesía oral La poesía Que se transmitía Persona en persona Durante generaciones Así que bueno Nos vemos Con un poema De Estefanía Que nos quedan Pocos minutos Estefanía Se hizo cortito El programa Hermoso Demasiado Hermoso No, no hay problema Igual Muchas gracias Como por Por la lectura De este Este poema Múnich Sí, ¿no? Creo que tiene que Que ver Todo con Con el deseo De no tener Cuerpo, ¿no? Como también Lo mencionaba Néstor Este deseo De De perder Un poco Como La noción De De humana Que En algún Momento No sé Si No lo tengo Como tan Registrado En las culturas Precolombinas Pero sí Tiene que ver Como con el Fundirse Con un todo ¿No? Perder La La noción De que Tengo Conciencia Que tengo Razocinio Y que no Quiero crear Desde ahí ¿No? Y lo que Decía Esta Esta Romy De Navegar O Visitar Esas Otras Esos Otros Espacios O esas Otras Geografías Que están Un poco Fuera De De Lo que Tal vez Tenemos Como en el Día a día ¿No? Es Otra Conciencia Otro Lugar ¿No? El lugar Tal vez De los Muertos Y Bueno Para mí Me hace Como todo El sentido Porque cuando Escribo Crecida En selva Los poemas De la bruja Yo estoy Como en un Momento En donde Tengo Como ciertos Delirios A base De que Se me Bajan Las Defensas Y Tengo Calentura ¿No? Como Temperaturas Muy Altas Y Ahí Empieza Un Viaje Extraño ¿No? Y Y puedo Como Palpar Esas Nociones ¿No? Que Nos Mencionan Bueno Que ustedes Tres Mencionan Vamos Ir Cerrando Algunos Rebocos ¿Cómo Curemos Esto? Un Poder Despedida Yo me quedo Con las palabras Cobija Y Palpar Que anduvieron Recorriendo Este Los poemas Y también Con el homenaje A los mexicanos Por haber elegido Una mujer Presidenta Que nos hace Mirarlo De otra manera Por lo menos Esto es lo que Pienso yo Por fuera Del feminismo Lo pienso De conocer México Muy poco Pero si De los presidentes Recuerdo A Vicente Fox U otros Que era el machismo Llevado al extremo Y no era El cuerpo Del mexicano Así que Nada Cerrar Con Con esto Un saludo Cada uno De ustedes Estefanía Un saludo Néstor Muchas gracias Por tus palabras Hermoso Por otras Narrativas Del cuerpo Les abrazo Mucho Gracias Estefanía Gracias Néstor Gracias José José Tu cierre También No me queda Nada más Que agradecer A Estefanía Por la belleza De los poemas Que nos ha transmitido Después de todo Estamos en búsqueda De la belleza En este programa O sea que Y Gracias A Romina Por la invitada Que eligió Para el programa Así que mandóle Gracias Y aquí estamos Seguimos en Crónicas Poéticas El martes que viene Nos volvemos a encontrar Federico Así es Un lujazo esto Gracias Romina Gracias Estefanía José Nos vamos con El amigo Carlos Di Mare Hacia la hora Di Mare Nos encontramos Mañana en el aire De La Rebelde Gracias 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 ¡Gracias!